¿Quieres tener los mejores jugadores de FIFA 20 Ultimate Team? Pues en la descripción te dejo la mejor página para comprar monedas actualmente En FIFA Coin encontrarás los mejores precios del mercado Y además si utilizas mi código ABU tendrás un descuentazo bien sano Así que no lo pienses más, lo tienes todo en la descripción Además de un tutorial antibaneo Bueno, 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 que vergüenza de pelos De pelos y de mierda esta que me ha salido Mira esto por favor, me estoy muriendo Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que vamos a ver, bueno, las tácticas que utilizo La formación que utilizo Y bueno, pues también el equipo final, ¿no? Con el que estoy jugando últimamente y que no cambio mucho Porque me va, entre comillas, bien Así que si sois de los que os molan los resúmenes de FUTCHAMPION Dejadle un buen like a este vídeo A ver si podemos llegar a 937 likes Y si eres de ese 60% que según YouTube Creator Ve mis vídeos y no te has suscrito Tío, suscríbete que estáis viendo los vídeos de gratis Dale al botón, que trabajo te cuesta Y bueno, como digo, vamos a ver la plantilla y tal Y vamos a ver los 10 primeros partidos de FUTCHAMPION Para que veáis como me fueron los 10 primeros partidos de FUTCHAMPION Y como ya he acabado FUTCHAMPION cuando estoy grabando esto Vais a ver como acabo FUTCHAMPION Y vamos a hacer una pequeña reflexión al final Así que no me entretengo más Vamos ya a ver la plantilla La estoy viendo en pantalla Este es el equipo con el que he jugado Este FUTCHAMPION, ¿vale? Vamos a ver porque, bueno A ver, hay algunas novedades Y básicamente son Puyol y Ricardo Pereira La semana pasada, no subí plantilla creo Pero sí que estuve en directo jugando Y bueno, aquí estaba Bandai Creo que era, ¿vale? Estaba Bandai y Mendy, ¿vale? Mendy estaba a ladrar izquierdo Ramos lo poníamos aquí Y en este lado estaba Bandai Con De Gea de portero Y le daba a Walker y tal química Pero claro, al tocarme Ricardo Pereira Pues he tenido que cambiar un poquito Meter de nuevo a Puyol Para que tuviese Ricardo Pereira química Y al final, bueno, pues modificar un poquito el equipo Es cierto que podía haber puesto también aquí A Lucas Poner a Mbappé de delantero Cambiar un poco esto Quitar a Paulinho Y meter a Ramos de lateral A Mendy de defensa con 7 de química Y bueno, y haber hecho algunos cambios Pero al final he preferido dejar el equipo así Para que Paulinho no se fuese del 11 Y bueno, al final Tanto Walker como Ricardo Pereira Pues se van con 8 de química y tal Y Ramos con 7 que va sobrado, ¿no? Este sería el equipo Y ahora vamos a ver las tácticas y tal Los revulsivos Bakayoko que lo hice Pero claro, no me entra Porque juego con 4-4-2 Y Bakayoko no es muy box-to-box Es más MCD Y claro Seedorf y Paulinho llegan bastante a área En la 4-4-2 Y Bakayoko con ese tiro Pues se me queda un poco lamentable La semana que viene jugaré con 4-2-3-1 Y le daré una oportunidad a ver qué tal Luego tengo Maximinken Y Machi Estuve probando al lasaña Ese que me tocó Pero no sirve ni para estar escondido Por lo menos a mí no me agrada Prefiero a Machi A Keng o a San Maximink Que me parecen mejores Vamos ya con la táctica Y como podéis ver Yo juego con la 4-4-2 ¿Vale? En defensiva con 2 MCD Posiblemente a lo mejor con MC Me iría mejor Pues no lo sé Con esta 4-4-2 que hay al lado No lo sé Neymar y Mbappé son delanteros centros Los pongo ahí porque creo que es la forma Más fácil de aprovecharlo Va a peinar y más arriba Son una locura Paulinho y Sida doble pivote Por eso digo que aquí va a Cayoko Quizás no entra mucho Y luego tenemos a Figo por una banda A Lucas por la otra Y la defensa tal cual ¿Vale? La defensa con Puyol Y Ramos ¿Vale? En el tema de tácticas Yo juego así Juego en equilibrada Juego con esta anchura ¿Vale? Juego con la anchura En 5 barras Si le das más barra Es verdad que evita Un poco los triangulazos Estos por banda Que se meten ahora mucho Pero el centro se te queda Bastante chungo Y entran bien Te la meten bien metida Así que bueno Por lo menos así Aunque te entres más por banda Luego se puede defender Y eso un poco tapando Y prefiero que entren por banda Que entren por el centro Al final ¿Vale? Porque siempre te van a meter El gol en el centro Luego tenemos en profundidad 5 barras Y movemos esto He estado probando Con más anchura Cuando he ido remontando Y la verdad es que Te cogen bastante la espalda Si te metes muy atrás Te dominan mucho En la zona de 3 cuartos De tu campo Y no puedes salir mucho Así que nada En el tiro ofensivo Yo lo dejo en equilibrado también Y bueno Pues tengo esta anchura No me gusta darle más Con esto creo que es suficiente Jugador en el área Ya tengo 5 barras ¿Vale? Porque le doy Quieras que no A los MD y MI Que se metan ¿Vale? Que entren a rematar A lo veremos En corner Bueno Los cuelgo siempre Al primer palo a Ramos Así que no tiene que entrar Mucha gente Y la falta la saco en corto Porque soy tan flojo Que todavía no he visto Un tutorial Y no sé cómo coño Se hace el efecto Así que bueno Cositas a mejorar Para el siguiente Porque me quedo siempre Muy cerquita del elite Y aunque hablaremos de eso ¿Vale? Vamos a ver A las defensas Les doy nada No les doy nada A los laterales Que se queden atrás De atacar Por supuesto Y avance Para que no suban Por dentro Sino que suban Restos por la banda Ambos ¿Vale? Tanto a Ricardo Pereira Como a Walker Luego a Seedorf Le tenemos puesto Cortar líneas de pase Y no sé por qué Porque bueno He jugado en defensa equilibrada Lo habré tocado después De acabar Fuchampion Para así que he probado cositas Pero lo que sigue Que darle es Marcaje en el centro Por lo menos a Seedorf Y ataque equilibrado A uno de ellos ¿Vale? Porque si veis Paulinho Tiene que darse atrás De atacar Y marcaje en el centro Le doy a Seedorf La libertad esa De que a vez No se queda atrás de atacar Aunque suban ambos Pero bueno Se lo doy porque Paulinho Tiene un poco más de defensa Que Seedorf Y por eso le digo a Paulinho Que baje un poco más ¿Vale? Pero Paulinho por ejemplo Me parece mejor en todo Que Seedorf Luego a Lucas Moura Le damos Si no me equivoco A ver Le tengo puesto De enmarcarse Para que entre por banda Porque es meta ahora Hacer eso Entrar por banda Pues lo aprovechamos Y ya está A Luis Figo exactamente Lo mismo Y luego Entrar al remate Ambos también Como podéis ver aquí Tienen los dos Entrar al remate Para que cuando lleguemos Con Luis Figo Por banda derecha Entre Lucas Y cuando lleguemos Con Lucas Pues entre Figo Y luego A los delanteros Le tengo puesto Dado desmarcarse A los dos Ahora mismo Aunque yo digo Que he estado probando cosas Yo a Neymar No le doy desmarcarse Le doy ataque Para que unas veces Se desmarque Otras veces Venga al pie Para tener varias opciones A Mbappé Si que le doy Que se desmarque Y luego le tengo puesto A los dos Que bajen a defender Porque bueno Al final En estos FUT Champions Y tal Ya al final de FIFA Te hacen goles Muy fácil Y bueno Pues juntando Hay dos líneas De cuatro Y una de dos Pues intentamos Sofocar un poco Ese problema Al final Ese es el equipo ¿Vale? Ese es el equipo Y vamos a ver Los diez primeros partidos De FUT Champions Para que veáis Como me ha ido Y a la vuelta Hacemos la pequeña reflexión Y os digo Como he quedado al final Bueno pues arrancaba FUT Champions Contra este equipo Con Lehmann cedido La verdad Yo los cedidos Los tengo ahí Para cuando me esté jugando El élite Aprovecharlo Pero bueno Tenía ahí solamente A Kayoko Pues va ahí de MCO Empezamos Minuto 5 Llegamos con Figo Que lo hace muy bien La pone atrás Para Mbappé Y Mbappé Hacía el 0 a 1 Se ponía muy pronto De cara al partido Aquí teníamos otra entrada De Mbappé Mbappé que hace un amago Se la da a Figo Figo que ve muy bien A Neymar Neymar para Figo Y Figo Madre mía Que triangulaciones Que felicidad Los primeros partidos De FUT Champions Que alegría Que alboroto Fijaos aquí Que Lehmann Se lo lleva por delante Y Mbappé desde su casa Hace una vaselina Con la izquierda Que seguro que si se está jugando Partido 2 Vamos ganando 1-0 Y bueno Vamos 1-0 en FUT Champions Y aquí tenemos el equipo Con Deco y Gattuso y tal Pues no me parece muy serio La verdad el rival Y bueno Pues empezamos ahí La tiene Neymar Neymar que se para Y Neymar que hace lo que quiere Neymar es espectacular chicos Yo si tenía Neymar Ponedle delantero Si no tenéis delantero Inventároslo Porque es que es buenísimo Neymar tiene que jugar Si o si Aquí tenemos otro golito Que prácticamente Fabrica a Kylian Mbappé Minuto 14 Minuto 21 Pelota para Mbappé Y Mbappé Que va a hacer esto Se la desregala de nuevo A Neymar Quiere bueno Pues caerle bien a Neymar Y ya estáis viendo Que tiraban del cable Y nos poníamos 2-0 Partido número 3 2-0 Aquí teníamos otro equipo Que bueno Una defensa complicada Muy complicada El Werner Esta 90 Que siempre me destroza Pero luego tenía Swayne 3-3 Tenía Sechenko Y la verdad No me convencía mucho Pero empezaba metiéndonos Goma Ahí está Ya lo estáis viendo Con Werner Que siempre me vacuna Pero bueno Ahí teníamos la pelota No defendía muy bien Ya estáis viendo Que me ha dejado bastante Se la pisamos Hacíamos el 1-1 Minuto 34 Otra internada más De Neymar Ruletita por aquí Ve la llegada de Mbappé Y bueno Mbappé que hace El 2-1 Minuto 35 1-2 Para ponernos por delante Minuto 37 Ya estáis viendo Madre mía Que abuso de Mbappé Madre mía Se tiraba ahí muy mal La verdad Defendiendo muy muy mal Tirándose a racha Pero vaya descosío Lo habíamos hecho ahí Con Kylian Mbappé Minuto 84 Se lo damos a Machis Y Machis Que hacía el 4-3 Que parecía que iba a hacer El 0-8 Pero no Es que nos metió otra gol Y nos empató Y pasan las cosas de vez en cuando Partido 4 Llegábamos con 3-0 Euminson Gattuso de nuevo ahí Creo que es el medio Un poco ahí Un poco serio Pero bueno No pasaba nada Porque Neymar iba a llegar Neymar se iba a plantar solo Le iba a hacer la vaselina Y bueno Pues gracias a Dios El rival Que le habíamos metido al 1-0 Muy muy feo La verdad Defendía también bastante mal Pues 2-0 Con ese regalito Y ese gol un poco feo Pero nada 4-0 Vamos al partido número 5 Vamos 4-0 Y nos encontramos a este rival Con Neymar Rojo Mbappé Cristiano Y con el Larsson Kant Bueno Aquí quien defiende Rijkaard Bandai Una defensa bastante difícil También Y en el minuto 47 Nos llevamos la pelota ahí Con Mbappé Con suerte Y bueno Mbappé va a meter ese golazo Mbappé dentro del área Con la pierna derecha Es un cañón Con la izquierda falla a veces Pero es un cañón Y aquí teníamos Bueno El gol de la jornada Ya lo estáis viendo Se lía muchísimo Después de que Le dé al palo Que no entiendo Cómo mierda le da al palo Y bueno Le pedimos perdón Porque el gol es una basura Pero Nos valía para hacer El 5-0 5-0 Nos llevamos al partido número 6 Otra defensa muy complicada Da Costa Derney David Luiz Ferdinand Que también tenía ese chenco Pero esas bandas tan rápidas Con Sané y James Digo madre mía Me haces que a triangulazo por banda Que vamos a flipar A flipar Perdón Y nos llevamos al partido 7 Un equipo Un equipo prácticamente Bueno pues Diferente es cierto Con ese SBC moradito arriba Con Dalglish Con Maradona Con Sisoko Con Rashford Y bueno Minuto 13 Y fijaos Fijaos chicos Porque ahí están los triangulazos Que veníamos comentando Y fijaos las carencias de Walker Ya lo estáis viendo chicos Siempre con sus carencias Siempre con sus Yo no sé si es porque tiene Ocho de química O por qué es Pero bueno La verdad Pillábamos la pelota aquí Nos hacían falta Y bueno Ya estáis viendo que De un triangulazo Pues íbamos a decir Que me vas a hacer a mí Un triangulazo Pues nada chicos Pues nosotros a tocar Tranquilamente Y avanzar Avanzar como se tiene que avanzar Tocando así un poquito Por aquí Neymar La pelota Se la damos a Lucas Lucas que se mete En profundidad por la banda Lucas que A ver lo que hace Ojo al amaguito ese Que está muy chetado Se la damos a Mbappé Y ahí está Mbappé Bueno pues respondiendo A ese triangulazo No la llevamos muy bien Con Neymar La ponemos para que Mbappé Haga el 2 a 0 Un poquito de suerte También ahí en ese rechace Suerte que luego Normalmente se va Y ya aquí estábamos jugando Muy bien La verdad que el rival No vio a ese Mbappé Y la conexión muy bien También este fin de semana Llevamos dos a otros fines de semana Que la conexión va Muy decente Muy bien Y hay que decirlo Y la verdad No habría que dar gracias Por esto Ojo a este equipazo Ojo a este equipazo Por favor pararlo y venlo Porque vaya equipazo Para intentar el 8 a 0 Lo que decía Hay que dar gracias Y no habría que darla Pero es cierto Que para acomodar la conexión Chicos La verdad es que se agradece Que por fin Durante la otra semana No haya tenido problemas De conexión Al menos yo No sé los demás Pero yo jugando Con tiro bastante bien Bueno Una triangulación Bastante buena Contra este equipazo Y nos poníamos en el minuto 24 1 a 0 La verdad Nos costaba bastante trabajo Atacarle Pero fue un partido Súper cerrado Ya estáis viendo El tiro dos veces A la puerta solamente Pero solamente un golito Partido muy ajustado Pocos goles siempre En este FIFA Que la defensa Prima mucho Partido 9 8 a 0 Ya estáis viendo el equipo Ya lo habéis visto Mbappé Y se mete ahí en el área Madre mía Hacemos aquí Como que vamos a pasar Pero no pasamos Y al palo y gol Mbappé Siempre dejando Su huella Otra pelota Otro pase de Mbappé Para que Neymar fusile Con la izquierda Con la derecha Con la de en medio Le da lo mismo A Neymar Y ya estáis viendo Que aquí chicos Mbappé otra vez en el área Hace un amago La pone atrás Y Machis Iba a hacer el 3 a 0 Vale Partido 9 8 a 0 Y vamos a conseguir El 9 a 0 Y vamos a llegar Al décimo partido Sin perder Contra este equipo Koeman Zakaria Upamecano En Babu Roberto Carlos Neymar Bale Futverde Valverde Ben Yeder Vaya equipo chicos Más complicado Con Cipriana Y también Una defensa brutal Un mediocampo muy pesado Y aquí estoy viendo chicos Con Valverde Nos hacía El 0 a 1 En el minuto Y vamos a seguir nosotros Tocando Y vamos a seguir nosotros Bueno pues aprovechando La mierda esta de juego Que al final Es feísimo Esto de los triangulazos Por banda Pero al final Los goles siempre Fijaos que os van a venir En el centro Así que si hacen mucho eso No os preocupéis Fijaos que al final El gol con Neymar Le viene por el centro Entro por la banda Pero al final Siempre buscamos El centro Bueno aquí tenemos Otra ocasión En la que Ken Lo hace muy bien Se va para atrás Para adelante La va a pegar La para el portero Y nos cae el rechace Digo menos mal Que vamos a poder Bueno Adelantarnos Intentar Bueno pues Ganar este partido Fijaos aquí Porque bueno La tiene Ken De nuevo Se la damos a Neymar Neymar que puede sentenciar Y no sentencia Chicos No sentencia La para el portero Y en la siguiente jugada Puyol con sus carencias Puyol con sus carencias Se quita Para que nos marquen Vale Otra ocasión más La tiene Mbappé Le iba a pegar Pero digo Mira me va a volver al portero Así que me paro Y se la doy a Neymar Que está entrando en el área Lo veis que está entrando Se la pongo a Neymar Para que Neymar tire Pero se la da Machís Se la da Machís Aún así Machís tiene hueco Está solo Está Fijaos donde está Neymar Y fijaos donde tira Machís Bueno pues nada Perdonamos eso En la prórroga Nos ponemos por delante otra vez Con gol de Kent Otra vez Una vez más por delante Pero fijaos aquí Ramos No sé No sé lo que hace la verdad Belarabi Tendrá mucho físico y tal Pero Ramos ese valor Lo tiene que ganar Y aquí el rival lo hace muy bien Todo hay que decirlo Y nos empata a 3 En el 102 Tenemos esta ocasión más Le hago un palante para atrás Genial con Kent Pero sale muy bien Con el portero Nos lo para La verdad que no estaba Defendiendo muy bien aquí Se la doy Y Kent otra vez con la izquierda Y otra parada Del puñetero Neuer Que me tiene hasta los huevos Ahí está Machís Machís que había fallado Un montón de pases Bueno Y me la divina Nos vamos a penalti Y nos vamos a jugar el penalti El 10-0 en penalti Todos fallando de momento Ahí va Bacayoko No sé por qué mierda Tira Néstor Estando Neymar en Mbappé Porque tira Bacayoko primero Habéis visto que he tirado a un lado Y ha tirado al medio Hace lo que le da la gana Tío en los penaltis Tira Kent Y me marca 1-1 de momento Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ojo le apunto ahí Con Kent para un lado Y se lo cambio Se lo come Vale 2-1 Me va a tirar ahora con lasaña Que yo no lo metía Ni de revulsivo Ni nada Porque es que no me gustaba Se la paro Aquí bastante bien Voy a tirarle con Neymar Y bueno Aquí vamos a ver lo que pasa Vamos a ver qué hago Izquierda-derecha Derecha-izquierda Y me la para chicos Me la para Ahí hubiese estado el partido Hubiese estado el 10-0 Después de pararme esa Me marca muy bien Con Valverde Vamos empate Tengo que marcar con Poliño Y fijaos Marcamos con Poliño Si falla Hacemos 10-0 Ahí va con Ciprién Ahí va con Ciprién Y al medio Al medio Al medio Que estás dormido Al medio Hombre Quédate en el medio Vamos a tirar con Mbappé No tenía que haber tirado ahí No tenía que haber tirado ahí Tenía que haber tirado a un lado Y va con Koeman chicos Y dónde la mete Al medio Ahí está Ahí está La desgracia Después de un partido De fallar Bastante ocasiones Ya habéis visto Antes la de Machi Habéis visto las otras Dos de Ken Bueno pues no íbamos A los penaltis Un rival que Había jugado bien Un partido muy golado Pero yo para mí Había sido superior Y nada chicos Pues partido número 10 9-1 Y nada No pudimos empezar Con el 10-0 Pues chicos Oro 1 Como siempre Si no cambiamos No cambiamos La verdad Tengo que decir que Había llegado a Oro 1 Sobrándome un partido ¿Vale? Dice 29 Pero digo bueno Voy a probar unas cosas De tácticas Por eso estaban las instrucciones Cambiadas y tal No funcionan ¿Vale? Porque he perdido Y bueno Vamos a hacer valoraciones Y vamos a hablar un poquito De por qué creo que no llego a élite Bueno La verdad es que Me falta Defender muy bien Yo me enfrento a rivales Que me defienden Que flipas Yo no soy malo defendiendo Pero tampoco soy bueno Soy un jugador medio defendiendo Y hay jugadores que Te defienden Que flipas Y yo no puedo entrar por ahí Así que habría que mejorar la defensa Y también Bueno Habría que mejorar varias cosas Por ejemplo Cuando me supera la línea de medio centro Y tengo que sacar un central por narices En vez de Seedorf y Paulinho Seguir bajando Seguir bajando Se quedan como parados No bajan Y al final siempre se me quedan Los delanteros Contra los defensas Si me juega con un 4-3-3 Al final siempre se me quedan Casi un 1-1 Y ahí sufro muchísimo No sé No sé por qué no me bajan Tío Le he dado ya de todo Entradas agresivas Bajar defender De todo De todo le he dado Y siempre siempre Se quedan como andando Y luego Valorando el equipo Bueno Hay bastantes jugadores Este equipo vale 6 millones Son 6 millones ficticios Porque aquí el único transferible que hay El único transferible que hay Es Neymar Realmente Si yo tuviese 6 millones de monedas No haría este equipo Porque haría quizá Otros cambios Reforcería más posiciones Y no tendría 2 millones Ni Mbappé Tendría otro Mbappé más barato Y reforcería por ejemplo El Puyol Que no lo tendría Pero al final Bueno Es un equipo que tiene muchas carencias Tiene muchas carencias Y que yo creo que si tuviese Un equipo mejor Tendría mejores posibilidades De hacer élite No digo que lo hiciese Porque ya os digo Que me falta aprender a defender Pero sí que tendría alguna Facilidad más Porque por ejemplo Puyol tiene muchas carencias Muchísimas carencias Tiene buena defensa y tal Mucha fuerza Pero luego ya estáis viendo Que le entra muy fácil Muchas veces como que lo atraviesan Otra vez se quitan Y sobre todo es muy lento Muy lento Le podéis dar sombras Le podéis dar un Danone Le podéis dar una Coca-Cola Le podéis dar lo que queráis Que Puyol no va a correr más De lo que pone ahí Y la verdad Se queda bastante bastante lento Luego tenemos por ejemplo A jugadores como Luka y Figo Que rinden Vale Son jugadores que cumplen Que rinden Pero yo personalmente Estoy deseando Sobre todo con Figo Estoy deseando Que llegue el minuto 60 Muchas veces lo hago hasta en el 55 Para meter A Ken A Maximín Y a Machi Machi últimamente Ya me estamos quedando Porque no da un pase a derecha El cabrón Pero bueno Estoy deseando Ya os digo Y son jugadores que cumplen Por eso los tengo en banda Figo no está mal Lo mira y dice Tiene buen ritmo Tiene buen tiro La verdad es que Dentro del área le pega muy bien Con las dos piernas Eso es cierto Pero luego tiene poquito equilibrio No sé No sé Es un jugador que sin más cumple Y le pasa lo mismo A Luka Moura Pues si en vez de tener en banda Luka Moura y a Figo Tuviese a Neymar y a Mbappé Y arriba tuviese a Cruyff Y a Eusebio Pues seguramente Me iría mejor Si en vez de tener a Puyol Tuviese por ejemplo A Ferdinand Pues seguramente Me iría mejor Algún partido de los que he perdido Lo hubiese ganado Y luego tenemos aquí La carencia defensiva Que es Walker Que me parece malísimo De verdad Creo que lo voy a entregar En un SBC Para no ponerlo más Porque si lo tengo Digo bueno Como no lo voy a poner Si lo tengo ahí rojo y tal Y lo pongo Y al final Siempre está en el equipo Y de verdad Poco equilibrio y poca fuerza Se la ganan todas Se la ganan todas Y luego tiene un pase malísimo también Fallan muchísimos pases Casi siempre entro por la banda de Lucas Porque Walker Cada vez que dio un pase Al hueco Lo da mal Y me parece muy malo Walker Me parece malísimo De verdad No me gusta nada Walker Nada 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 Ya digo que estoy pensando En poner a Mendy de central con 7 Y luego poner a Mendy de lateral derecho Porque no me gusta nada Al final Si tengo 4 defensas Y de las 4 defensas Walker y Puyol Me parecen que no dan el nivel Pues al final estoy defendiendo con 2 buenos Y bueno Ricardo bien No está mal Seedorf ya se está quedando un poco corto Paulinho de momento sigue rindiendo Y Mbappé y Neymar muy bien Pero claro Me faltarían 2 bandas mejores Me faltaría quitar a Walker Me faltaría meter otro central Courtois no va mal Pero en definitiva Aparte de que Necesito mejorar muchos aspectos Aprender a tirar falta Aprender a atacar mejor Aprender a no perder balones que pierdo Aprender siempre a ponerme por delante Porque en los partidos finales Cuando tengo opciones de élite Todo el mundo juega muy tranquilo Muy muy asegurar Y como si te pongan por delante Es partido prácticamente perdido En fin Que yo sé que no tengo nivel de élite Pero creo que si mejorase algo Porque yo soy nivel de oro 1 Pero creo que si tocase algunas cositas Algún élite de vez en cuando Pues cada 3 o 4 FUT Champions Si podría caer Porque oro 1 me lo hago muy fácil Ya estoy viendo que me sobran hasta partidos Entonces bueno Intentaré mejorar Intentaré cambiar esas cositas Y básicamente este era un vídeo Para hablar un poquito Y para contar mi experiencia Y al final bueno pues Me puedo desahogar con vosotros también Así que nada chicos Espero que os haya molado Espero que hayáis dejado vuestro like Vuestra suscripción Que me hayáis dejado en comentarios Como habéis quedado en FUT Champions Y nada si queréis comentarme algo abajo Pues también siempre lo leo Ya lo sabéis Así que nada Nos vemos mañana chicos Con un nuevo vídeo Abriendo sobres de aniversario De los que están ya los Future Star Que hemos abierto como 6 o 7 Así que espero que os mola el vídeo de mañana Espero que os haya molado este Un saludo Y hasta entonces Chao Y hasta luego